La masacre ocurrida en la Cruz de Río Grande, en la que murieron seis personas, incluidos un adolescente de 16 años y un niño de 12, ha conmocionado al país y puesto en el centro de las críticas al Ejército de Nicaragua. Mientras intelectuales, defensores de derechos humanos y la Iglesia exigen una explicación a las autoridades, éstas mantienen su silencio sobre el hecho sangriento. Y para analizar el actuar del Ejército, hoy nos acompaña en el estudio Roberto Cajina, consultor civil en Seguridad y Defensa y Gobernabilidad Democrática. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Carlos, por la invitación. Roberto, el país está conmocionado y conmovido también por este operativo militar que terminó en masacre en esta localidad de la Cruz del Río Grande, que fue ejecutado por el Ejército. ¿Se trata esta de una acción realizada por el Ejército al margen de los procedimientos establecidos por la Constitución y el mismo Código Militar? Bueno, el Código Militar no establece, ni la Constitución establece procedimientos y protocolos. El Ejército tiene un alto grado de autonomía funcional, es decir, autonomía para ejercer funciones, para desarrollar funciones. Tiene sus planes a partir de un plan operativo anual que se apruebe en los primeros días de enero y actúa por sí y ante sí, pero con la venia de las autoridades civiles, en este caso el Ejecutivo. ¿Cuáles son los límites que establece la institucionalidad en Nicaragua de lo que puede hacer y lo que no puede hacer el Ejército en términos de seguridad? No existen límites realmente te decía, más bien hay un límite inverso que es lo que establece la Constitución, que el Estado de Nicaragua debe respeto a la vida, a la integridad de las personas, a la seguridad de las personas, etc. Continuando con la idea anterior y vinculado con esto que me estás diciendo, el hecho que el Ejército pueda ejercer ese alto grado de autonomía funcional e incluso de autonomía institucional es lo que le da manos libres o como te decía antes, para poder desbocarse en alguna medida. Terminada la guerra de los años 80, el Ejército buscó nuevas funciones y usualmente las funciones que estaban vinculadas con temas específicamente de policía. Por ejemplo, el Ejército es la autoridad en el campo, con el plan permanente de seguridad en el campo, con el plan de protección de la cosecha cafetalera, por ejemplo, que ya está en desarrollo en el norte de Nicaragua, en las zonas cafetaleras del norte de Nicaragua, ahí en Carazo. El Ejército prepara ese plan, nadie se lo autoriza, ninguna autoridad civil se lo autoriza, ellos deciden qué, cuántos hombres desplegar, en qué partes desplegarla, qué hacer, etc. Incluso se han convertido como una empresa de seguridad privada de los cafetaleros para el trasladado de valores, para el pago de las catorcenas, de las planillas en las fincas cafetaleras. Y al final de cuentas, ese desboque del Ejército, a mí me parece que al final lo que tiene como lección es la incapacidad, el no tener autoridades civiles que realmente puedan ponerle los límites, establecer protocolos de acción y que el Ejército sea, como te decía antes, la única autoridad en el campo. Ese punto que me parece interesante de establecer los límites, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué la autoridad civil, por qué el Ejecutivo no lo ha hecho? ¿Es algo que quedó pendiente de toda esta era de transición de los 80 para los 90? Quedó pendiente, quedó pendiente. Yo creo que la transición, el que Humberto Ortega se quedara en el Ejército hasta 1995, el que se aprobara el Código Militar o la Ley 181, que después fue reformada hace dos años, no dieron más. Es decir, la transición, la polarización política que se vivía en Nicaragua no permitió más. Y el Ejército lo que buscaba era sobrevivir y el gobierno civil de Doña Violeta lo que buscaba era un mínimo de estabilidad que en alguna medida se la dio el Ejército, a pesar de esa relación amor-odio que había entre la comandancia del Ejército y la presidencia de la República. La ausencia de protocolos, la ausencia de doctrina, que es bien importante, porque lo que hay son planes nada más. Y los planes lo que te dicen es qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Pero la doctrina te indica cuáles son los procedimientos, los protocolos, los límites que se deben tener. Las autoridades militares que hablaron después de que se conoció por los medios de comunicación esta masacre en la cruz de Río Grande, dijeron que fue un enfrentamiento con bandas delincuenciales, quedaron, al final dejó seis muertos, incluyendo a este adolescente y este niño, y luego han guardado silencio. ¿Por qué crees que el Ejército no esclarece este caso? Hay una gran presión social que está diciendo, queremos saber qué ocurre ahí, ¿por qué hay dos menores muertos? Bueno, antes de responderte, esta ha sido la práctica natural del Ejército desde que se levantó el primer rearmado con motivaciones políticas, conocido como YAHOP, en junio-julio del 2010. Lo que ha habido es una práctica de aniquilación, aniquilamiento selectivo de los jefes de los diferentes grupos, porque no es un solo grupo. Es decir, normalmente se había hablado de los grupos que estaban en el norte, recuerdo que Monseñor Mata en diferentes ocasiones ha hecho referencia a esto, pero la cruz de Río Grande es Caribe Sur. Es decir, no diría que hay un desparramiento de estos grupos armados, pero que están ocupando diferentes lugares de la geografía de Nicaragua, ya no solamente en el norte, sino en el Caribe. El hecho de haber actuado de esa manera, te decía, me conmueve por la masacre, pero no me sorprende porque ha sido una práctica normal del Ejército, de aniquilar, te recuerdas de la mochila bomba de fantasma, por qué no entregan los cadáveres para que las familias les den cristiana sepultura, porque usualmente están torturados con un tiro en la cabeza, es decir, como ejecuciones sumarias, ejecuciones extrajudiciales. Y en ese sentido, creo que debería ser un disparador de la demanda ciudadana, no solamente que el Ejército diga, bueno, esto fue lo que sucedió, sino que se castiga a los culpables además, que la policía no investiga, la fiscalía no investiga, y quienes levantan la voz son organismos protectores de derechos humanos, el caso de Monseñor Baez, el caso de Monseñor Mata, el caso de algunos expertos, como en mi caso, en seguridad y defensa, que a quienes nos alarma realmente el nivel de violencia, el nivel de atrocidad con que el Ejército está actuando. Ahora, si fueran delincuentes como el Ejército, siempre cuando se dan este tipo de operaciones, justifica que fueron enfrentamientos con bandas delincuenciales, ¿por qué no capturarlos y entregarlos a las autoridades y garantizar un juicio como establecen las leyes? Porque en el fondo ellos saben que son armados con motivaciones políticas, y capturarlos y llevarlos a un juicio sería darles un espacio, sería darle un escenario para que ellos pudieran expresar su desencanto, su desacuerdo, su rechazo con el actual gobierno, la falta de democracia, la falta de transparencia en las elecciones, los fraudes electorales, y es preferible matarlos antes que lleguen a esa tribuna a denunciar por lo que ellos están luchando. ¿Pero qué tanta fuerza pueden tener estas supuestas bandas, ya sea criminales o grupos de armados con motivaciones políticas en contra del gobierno Ortega? Fuerza no hay, pero también hay un horror del gobierno a que se les señale. Y el ejército cómplice lo que hace es asesinar a estos rearmados, a los jefes bajo la lógica que te decía, eliminando al jefe, el grupo se desbanda. Pero en este caso de la Cruz de Río Grande, si realmente no es reprochable, es absolutamente condenable, porque no hay manera, si fueran delincuentes, como tú dices, se capturan, porque hay un trabajo de inteligencia del ejército, se sabe por dónde se mueven, por dónde están. Además estaban de una celebración, saliendo de una celebración esta gente, y los dos niños, el adolescente y el niño que fueron asesinados, tenían años, dos años, algo así de no ver a su padre. Y de hecho lo que estaban haciendo era un reencuentro con su padre. No estaban involucrados en las actividades en las que estaba involucrado su padre. Y las imágenes que han salido a luz a través de las redes sociales son brutales. Vemos cuerpos torturados, quemados, o enterrados en fosas comunes, y ha sido la voz de la madre que ha dicho, quiero que me entreguen a mis hijos para poderlos enterrar. Esta brutalidad, esta hazaña condenable, como bien decís vos, qué impacto va a tener en la imagen del ejército, qué impacto está teniendo ya en la imagen del ejército. Una institución que hasta ahora ha tenido grandes porcentajes de respeto y de aceptación por parte de la ciudadanía. Bueno, de hecho el artículo que te comenté, que publiqué en Envío en agosto de 2016, tuvo repercusión a nivel local, a nivel nacional. Sin embargo, en agosto-septiembre de este año yo estuve en un país sudamericano, en un evento sobre los nuevos roles de los ejércitos, esas cosas. Y la gente se quedó horrorizada de escuchar, por ejemplo, yo toqué una parte de esto, de los roles, cuando me tocó hablar de los roles y misiones actuales del ejército, yo toqué un poco de esto. En enero, no, en enero del año pasado, de este año, perdón, estuve en un evento en la Universidad Internacional de la Florida también y gente que todavía tenía la idea de ese ejército que entendió el cambio hacia una sociedad democrática, la transición democrática, la subordinación al poder civil, que eso es la herencia que dejó, que dejaron Humberto Ortega, Joaquín Cuadra y en alguna medida Javier Carrión. Pero con la llegada de Avilés, esto ha cambiado absolutamente, es decir, 180 grados el cambio que se ha dado. Es un ejército en el que la ciudadanía no debe ni puede confiar porque en cualquier momento sucede algo como de las agüitas. Lo de las agüitas es comparable con esto que sucedió en la Cruz de Río Grande. Igual no resolvieron lo de las agüitas y no están resolviendo y no creo que vayan a resolver. O sea, estamos entrando entonces a un Estado, a una sociedad, a un país donde la impunidad se está convirtiendo en norma. De hecho, ya era. Desde el 2007 a la fecha y todavía incluso antes con aquellos casos de corrupción, bueno, la llegada de Bayron Jerez a la Diputación de la Asamblea Nacional, es decir, con todos los cargos que se le habían señalado y otros cargos de... y otros funcionarios que habían sido acusados a veces por corrupción, el mismo Hernando Alemán, por ejemplo. La impunidad ha sido como un eje alrededor del cual gira la lógica operativa de este gobierno. Aparte de la lógica operativa, empresarial, corporativa y, por ejemplo, es decir, yo quisiera ir, así como oía el Monseñor Silvio Baez, yo quisiera ir a José A. R., es decir, condenar y pedirle al Ejército una explicación. ¿En qué momento utilizando una frase o parafraseando una frase ya muy famosa se jodió al Ejército? Con la llegada de Avilés. Fue con la llegada de Avilés porque, a ver, Ortega, Cuadra, Carrión y Jales Reven eran jefes del Ejército que tenían no solamente la autoridad militar sino autoridad política y estaban en el mismo nivel de Daniel Ortega y le podían golpear la mesa y más de algunos le golpeó la mesa a Presidente y al mismo Ortega. Yo me recuerdo a Humberto Ortega golpeándole la mesa y diciéndole a su hermano que parara los, ¿cómo se llamaban? En los, en 90, 92, Las Azonadas. Las Azonadas. Me recuerdo que en un momento Humberto Ortega saca artillería terrestre a las calles para prevenir una azonada, una conspiración que estaba encabezada por Gustavo Porras cuando era dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores de tomarse los supermercados, saquearlos y esas cosas. Es decir, ese ejército de esa época, el ejército que heredaron Ortega, Cuadra y Carrión no es este ejército porque Avilés no tiene la autoridad política frente a Ortega que tenían estos tres o estos cuatro y más bien actúa como un subordinado sumiso a las decisiones de Ortega. ¿Cómo sale el mayor general Oscar Valladares? ¿Cómo lo sustituye Oscar Mojica? Y luego hay el movimiento de marzo no sé si te acordás el cambio en la cúpula militar que escribía un artículo para Confidencial yo en esa época hace que regrese un tropista a la jefatura del Estado Mayor General y que quien era el jefe de la naval ahora mayor General Corrales pase a la Inspectoría General del Ejército. Podríamos hablar de algo que es más teórico que otra cosa para no salirnos que es la lo que Ortega dejó como herencia que era la estrategia de desarrollo institucional del Ejército. Esa estrategia se desbarató totalmente. En septiembre el número de septiembre de este año yo publiqué otro artículo sobre el Ejército y el título es bastante sugestivo Un Ejército Camaleón es decir el Ejército de los 80 la etapa peróica del Ejército el Ejército del acomodo de la sobrevivencia en el periodo digamos del inicio de la transición democrática y en el 2007 este Ejército que cree que regresa se engañan porque quieren engañarse porque saben que no es así están pretendiendo regresar a la etapa eróica a la etapa de Sandino a la etapa de Carlos Fonseca a la etapa de Celedón a la etapa del Danto me explico al final de cuentas la llegada de Avilés ha sido la mayor tragedia que ha podido sufrir el Ejército Lamentablemente se nos acaba el tiempo Roberto podemos seguir en otro programa analizando este deterioro institucional que ha sufrido el cuerpo militar de Nicaragua muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis sobre lo que está pasando con el Ejército Gracias Carlos Yo les invito a que entren a confidencial.com.ni y lean un reportaje especial de mi colega Arlen Cerda sobre la letalidad del Ejército con los grupos o los supuestos grupos armados Gracias por ver este video Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y Confidencial